Oye guarico querido, oye guarico querido, de ti tuve que ausentarme, ven a mi ya no querido, de ti tuve que ausentarme, de ti tuve que ausentarme. No lo hice porque yo quise, no lo hice porque yo quise, lo hice fue para cantarte, por más lejos que me encuentre, verdad mi ya no querido, de ti no puedo olvidarme, te escribiré tu corrido, te escribiré tu corrido, te cantaré tu pasaje, verdad mi ya no querido, te escribiré tu corrido, te cantaré tu pasaje, tu quipa, tu pajarillo, también el seis por derecho, San Rafael y Mocho Hernández, tu quipa, tu pajarillo, también el seis por derecho, San Rafael y Mocho Hernández. Música Corazón de Venezuela Corazón de Venezuela, corazón de Venezuela, en ti yo pude inspirarme, verdad mi ya no querido, corazón de Venezuela, en ti yo pude inspirarme. Te quiero porque te quiero, te quiero porque te quiero, te quiero porque te quiero, para mi eres lo más grande, por haber nacido en ti, por haber nacido en ti, y ser tu nace mi padre. Música Te voy a pedir un favor, te voy a pedir un favor, te voy a pedir un favor, no olvides este mensaje, verdad mi ya no querido, te voy a pedir un favor, no olvides este mensaje, te pido que al yo morir, te pido que al yo morir, en ti puedan encerrarme, porque yo muero y tu queda, porque yo muero y tu queda, no vayas ya no olvidarme. Música Música